Bien, gracias. Estudios, bueno, lo que estamos viendo es la luna, luna llena, fechas muy especiales a fin de octubre, pero nosotros estamos viendo esta luna desde Villa Yardino, donde en la Plaza del Sol se está inaugurando la iluminación de esta plaza, donde también está el monumento que de alguna manera representa el movimiento motero en la zona. Como pueden ver, estamos aquí, Plaza del Sol. La luna no es parte de la iluminación, hoy sí, no permanente, pero sí estas luces. Fíjense ustedes cómo ha cambiado el lugar y cómo esta Plaza del Sol, de alguna manera, bueno, toma también vida nocturna a partir de, bueno, concentrar en este caso la pasión por las motos en un evento que va a quedar inaugurado, ¿no?, la iluminación oficial. Bueno, estamos muy cerquita, vamos a aprovecharle, vamos a... estamos con gente de la municipalidad que nos va a explicar un poco... Bueno, Marcelo Mola, ya explicamos que la luna está hoy, pero no puede garantizar la iluminación de ustedes, sí. No llega, pero creo que la estamos emulando de alguna manera en una noche que realmente nos ha tocado impecable. Por suerte, hoy el clima nos acompaña, ayer tuvimos una lluvia que nos hacía falta, pero hoy la luna nos engalana esta noche tan serena y tan agradable que tenemos. Bueno, Marcelo, es un hecho que este espacio es como que está condicionándose especialmente para un punto de encuentro motero. Bueno, sabemos que de un tiempo a esta parte está... hay un monumento, un emblema que se ha inaugurado, bueno, y hoy la iluminación. Sí, nosotros el año pasado logramos concretar la inauguración de este monumento que es homenaje a la pasión motera. Porque a veces uno habla del motociclismo y lo asume como competencia. Acá no, es la persona que disfruta de subirse a una moto, salir a pasear, a recorrer, y esos son los moteros. Y ellos nos enseñaron que no son motoqueros, porque eso viene del motoqueiro brasilero, que tiene una connotación bastante poco feliz. Entonces, ellos son moteros. Entonces, acá hicimos hacer una moto artística que la hizo Samuel Bracamonte de La Falda, una artista que realmente le puso mucha onda porque él también disfruta de la pasión motera. Una moto que tiene 3 metros de largo, 1 metro 40 de alto y 1 metro de ancho. Un muro que también los moteros hicieron... Lo estamos viendo. Cuando ese cartel que hizo homenaje a la pasión motera, lo hicieron ellos mismos, porque se sienten identificados. Y como de noche pasaba un poco esa percibida, dijimos, tenemos que iluminar el monumento. Así que, en breve y cuando se consigan materiales, también estamos desabastecidos. Bueno, pero ya hay luces prendidas, hay una parte que hoy se inaugura. Se ha hecho mucho para los recursos que hay. Nos faltó la cartelería, no hay cartelería. De hecho, nos faltó mucha gente porque no llegaban hoy, hay una escasez tremenda de combustible. Así que fallaron algunos, pero bueno, hay música, hay tragos, comida. Los food trucks están a pleno acompañando este momento. Bueno, Marcelo, y sumando temáticas y segmentos al turismo, que un poco es casi la obligación, desde tu área y desde el hecho de ampliar a que siempre haya gente. La idea es exactamente esa, bien lo decís vos, Jorge, porque el motero viaja mucho y queremos que este sea uno de esos puntos obligados. Hay bares temáticos, siempre ven motos paradas. Hay lugares emblemáticos, queremos que este se convierta en un punto obligado a que todo motero que salga a la ruta y transite la 38, en el kilómetro 59 y medio, entra a 50 metros por calle Chalay y va a encontrar el monumento homenaje a la pasión motera en la Plaza del Sol. Ya hay algunos mitos que se generaron que dicen que pasar por acá antes de un viaje trae buena suerte, ¿puede ser? Sí, claro, ya está esa leyenda urbana o leyenda rutera y leyenda motera, ya está obligando, entonces todo el mundo dice, me voy de viaje, tengo que parar. Y acá va a pasar por Villa Yardino. Absolutamente, si no hago mi escala obligada en Yardino, puedo tener un inconveniente. En cambio, si vienen por acá y sacan la foto, es como el amuleto de la suerte. Bueno, y ya que están, se quedan a tomar algo también. Obviamente que acá es el objetivo, que vengan, conozcan el lugar, se queden, consuman, tenemos gastronomía, alojamiento, paseos y sea ese punto de encuentro que obviamente después también va a repercutir en encuentros de moteros que vengan a juntarse, a charlar y a compartir esa camaradería que tanto los identifica. Marcelo, ¿vos crees que todo lo que están con las motos son moteros o puede haber algún disfrazado de Halloween también? No, acá creo que es más, si los de Halloween se vinieron para acá, se disfrazaron de moteros. Entonces, sí, 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 acá esto es una pasión que muchas veces, a veces la gente dice, no, pero esos parecen tipos peligrosos. Claro, bueno, las películas, películas de Hollywood, hay una parte, ¿no? Hay muchos que tienen una función solidaria muy grande, de hecho hace poco contacté uno que es la Fundación de Moteros Solidarios de la Argentina y ellos mismos y mucha gente que, digamos, disfrutó de esa solidaridad. No, acá nos ayudaron, vinieron, aportaron, nos dieron una mano, consiguieron materiales para una escuela, alimentos para gente que le hace falta, realmente un espíritu de muchísima camaradería en lo que es la actividad motera. Marcelo, nos quedamos, bueno, haciendo notas, bueno, no sé si va a haber formalmente un acto, sí. Ahora vamos a hablar un poquito, hay alguna autoridad, lamentablemente la gente de la agencia Córdoba Turismo no pudo llegar por la falta de combustible, iban a estar acá, pero bueno, hay autoridades del municipio que nos acompañan. Claro, pero mientras no falte la birra no hay problema. Eso es lo fundamental, ya estamos asegurados, así que en un rato. Ya están tomando. Ya, por supuesto, no hay combustible para los vehículos, pero sí para la gente. Y hoy el fenómeno de la moto también con una ampliación de género, porque hay muchas moteras mujeres, ¿no? Hay muchas moteras mujeres, de hecho, en la parte de atrás del muro hay una chapa donde cada motero, cada motoclub, cada agrupación, cada asociación puede dejar su identificación. Yo vine acá y dejo su testimonio. Y hay varios de moteras. Sí, 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 claro que sí. Bueno, Marcelo, te dejamos en la organización, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, sí, Marcelo Mola, responsable de turismo de Villa Yardín, un poco nos anticipaba lo que va a ocurrir en algunos minutos. Bueno, comenzamos esta transmisión con la imagen de la luna. Bueno, recién veníamos del centro de la falda, bueno, muchos niños con este tema de Halloween, que supongo que se va a replicar mañana. Muchos chicos disfrazados, bueno, la influencia de las redes, de la televisión, genera esta, bueno, esta costumbre sajona que se está integrando muy, muy fuerte también en todo Latinoamérica. Bueno, está de más decir que nosotros vamos a seguir en vivo un ratito más, vamos a estar acompañando, vamos a arrimar a esta moto gigante. Bueno, ya vamos a estar también con un club local que hay, una agrupación local. Esta es la motocicleta que se ha inaugurado ya, pero hoy la iluminación le va a dar vida a todo esto, ¿no? ¿Cómo estás, Primo? Bien. Bueno, gente conocida, bueno, que sin duda ya comienza la gente con el ritmo, comienzan a bailar. Bueno, es algo que va junto con esta pasión motera, ¿no? La música, el rock and roll, tomar algo, intercambiar anécdotas y también, como decía recién Marcelo, muchos de los clubes que se proponen hacer viajes, ¿no? A comunidades, a ayudar a un colegio, a lugares inhóspitos que en algún momento recorren y deciden generar eventos solidarios. Bueno, vamos a ver si hablamos con alguno de la gente del Club Motero de acá de Yardino. Ya vamos a estar viendo algunos de los muchachos que tienen su evento también antes del fin de año. Bueno, aquí está todo dispuesto, varios food trucks. Bueno, y mientras nos preparamos para hacer algunas notas, vamos a ver este muro que nos hablaba de la gente que pasa por acá. y deja, deja alguna huella, ¿no? Acá vemos, acá están, ¿ves? Algunos de los escuditos. Los escuditos de los clubes que pasan lo van dejando en este lugar. Buenísimo, bueno, muy lindo este sector. Bueno, falta todavía, van a iluminar más todavía, pero ya cobra vida el lugar para una actividad y para seguramente algunos eventos que se irán organizando o algún día en particular. La gente está bien. La presidenta es la directora de la conferencia del club de álbumes que tienes que aprender. Bueno, lo sé, hay que ver, mejorhacer por acá de la naturaleza. como lo veremos como la ciudad. Es un desvuezo de la ciudad. Qué bueno. Cuidado. Cuidado.